¿Cuántos eventos violentos o muertes violentas se registraron este fin de semana? Este fin de semana tuvimos 15 eventos con 19 muertes. ¿19 muertos? Sí, con 19 muertes. ¿El día más fuerte? El día sábado tuvimos alrededor de 11 personas fallecidas por diferentes casos. Correcto. Con relación a los niños asesinados en el tema de Pascuales, sin que detenemos la investigación, ¿cómo avanzan? ¿Qué datos tienen? ¿Por qué se había originado? ¿En qué circunstancias son asesinados? Se están manejando varias hipótesis dentro del caso. Los menores son prácticamente víctimas colaterales de un evento violento del cual iban a causar los victimarios. Sin embargo, tenemos un familiar de ellos que está herido, que es la persona que suponemos se encontraban o iba dirigido esto, igual otra menor herida en el mismo evento como tal. ¿Este familiar es el padre? ¿Hacia ellos iba este ataque o se equivocaron en casa? Bueno, aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, se han equivocado de domicilio. Ya. En este caso, arranca esta balacera en esta casa, pero esto se lleva hasta el siguiente día, donde logran asesinar aparentemente al objetivo. Lo que tenemos son tres eventos seguidos en el sector de San Francisco. El primer evento con los menores de edad, un segundo evento donde realizan varias detenciones en el interior de un domicilio a una persona que fallece y posterior, alrededor de las 7 de la mañana, una tercera persona fallecida. Lo que estamos es realizando las labores investigativas para verificar que estos eventos puedan o no puedan tener relación. O sea, primero matan a los niños, luego al siguiente hombre que está cerca de ahí y al día siguiente al tercero. Sí, en horas prácticamente, ¿no? Recordemos desde las 10, 11 de la noche hasta las 7 de la mañana tenemos los tres eventos en el sector. ¿Y a quién aparentemente iba dirigido estos tres ataques? Bueno, desconocemos porque estamos realizando situaciones investigativas, no podemos dar mucho detalle al respecto, sin embargo, estamos tratando de verificar con él o los autores del cometimiento de este hecho delictivo y sobre todo tratar de verificar la relación que puedan tener estos hechos por un tema de microtráfico o de tráfico de sustancias. Según las estadísticas que ustedes manejan, ¿cuántos niños muertos ustedes ya llevan como balance en lo que va del año? Lo que tenemos es alrededor de, nosotros podemos observar o tenemos 39 menores de 17 años que han sido involucrados en el tema de muertes violentas, ¿no? Sin embargo, sabemos que menores de 12 años están alrededor de un 15 a 18% de esta estadística que son víctimas colaterales y mayores de 14 años hasta los 17 que están directamente vinculados con el tema de cualquier tipo de situación que esté contra la normativa legal o la ley. Los que terminan siendo víctimas colaterales es porque menores han estado cerca de esta escena violenta, porque es la que hay una bala perdida, porque los sujetos llegan armados y disparan a todas las personas que están en ese lugar. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo lo ven como víctimas colaterales? Sí, lo vemos como víctimas colaterales es prácticamente resultado, que ellos no tenían nada que ver con el evento como tal. Recordemos que estamos viendo una temática donde las personas o los victimarios realizan disparos de manera indiscriminada. De ahí tenemos muchos de los menores que posiblemente sus familiares pueden estar involucrados en alguna situación delictiva y que prácticamente terminan quitando la vida a estas personas, a estos menores. El último caso como víctimas colaterales es el que se registró esta noche a madrugada de una niña de meses, ¿no? Sí, justamente ingresan o realizan varios disparos a una menor de seis meses, la cual se encuentra en estado reservado en el hospital, de lo cual estamos realizando las investigaciones para ver si tiene que ver dentro del tema del microtráfico. ¿Y en qué circunstancia se da este crimen? O sea, ellos llegaron por otra persona, fueron a la casa, ¿cómo se da este crimen? Como decía, como estamos en un hecho investigativo, no se puede ahondar en el tema de detalles, sin embargo, realizan al interior de un domicilio varios disparos. Entonces, estamos investigando el tema de la motivación, ¿no? Obviamente con las versiones de ayudas de los medios que tenemos para poder hacerlo. ¿Cuántos restos balísticos se encontraron en este lugar, de la menor? En la menor se encontraron cuatro restos balísticos, de acuerdo al reporte. ¿Y cuántos disparos recibió la verdad? Tiene dos disparos en la altura entre el tórax y el tórax, prácticamente. ¿Los padres se dedican a alguna actividad específica? ¿En la menor estaban dentro o fuera? ¿Qué saben hasta ahora? Lo que sabemos nosotros, de acuerdo a lo que se ha investigado, los padres se encontraban en el interior del domicilio. Prácticamente, de acuerdo a versiones de gente del sector, también nos indican que se dedicarían al tema de venta de verduras. Estamos en el tema investigativo para ver cuál fue la causa en sí que llevó o conllevó a prácticamente este hecho violento. Quiero consultarle sobre la cifra. Usted dice 39, digamos, asesinados menores de edad. Lo que interpreto es que cerca del 80% sí tenían relación con el crimen organizado y de repente por eso ellos eran el blanco de los delincuentes. Recordemos que en Guayaquil tenemos una temática, ¿no? O sea, las muertes son selectivas. Tenemos gran cantidad, por no decir más del 90% de muertes selectivas. Por lo cual, esto conlleva que los menores o el 80% del porcentaje que conversamos, los menores están involucrados en algún tipo de actividad delictiva. Por eso, obviamente, los realizan el tema de disparos o las muertes. ¿Ese es el caso? ¿El 80%? Sí, alrededor de un 80%. Y no sé si ustedes tienen cifras de heridos, menores heridos, de pronto. No, en el momento no. ¿Un mensaje claro de pronto darnos delincuentes? O sea, ¿cómo que no les importa disparar sin causar daño a niños? El mensaje que están dejando en este tema de la delincuencia es no importar a quién, sino hacerse prevalecer a ellos, ¿no? El tema de buscar el tema de territorio, por ejemplo, de ganar el territorio, amenazar a las personas que no están tal vez en los grupos delincuenciales de ellos. Ese es el mensaje claro, no importar contra quién va dirigido, sino cumplir de alguna manera el objetivo sin discriminar a quién. Yo le tengo una consulta, pero este es para William John. Pues llámame él, ya. Este es un tema de William John del sicariato en el Guasmo. Este primero, Mayor, ¿qué datos tiene sobre este sicariato en el Guasmo en el que seis sujetos atribillaron a dos hombres? Seis sujetos a dos hombres. Ajá, esto fue la del Guasmo. ¿Cuál fue la del Guasmo? ¿Cuál fue la del Sábado? Sábado. Sábado 5 de la Sábado.